Bueno, ponete al lado, dale, dale, dale Al lado mío ¡De otro lado! ¡De otro lado! ¡Oh, dale! ¡Dale, Joaquín! ¡Me hago vos! Con mi amigo Leo, que es mi clon Y mi amigo Joaquín Nosotros somos el equipo Aquaman ¡Se que me puedo tirar! ¡Corre! ¡Vení! ¡No somos Superman! Un mal intento Los Aquaman no podemos volar ¡No somos Superman! no 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 vaya por el lado derecho de la isla el lado derecho te estoy siguiendo pero no tengo nada ¿Quién me elegí? no sé me elegí un quede y no me sale nada bueno soy una brújula tengo una brújula como arma bueno 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 dale madera dale madera tomate vomito madera oh va acá yo tengo el kit para matar para matar de dos golpes bueno 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 yo me hago un pico y hago pas de pierna yo final no sé en que estoy a ver vamos a buscar soy uno de mis miembros no me echaron puta pero si yo te veo acá no yo te veo acá no murió una vez este compañero esto es lo último que quedó de Joaquín pobrecín correte un santuario en honor a él no porque porque pasa esto y justamente es navidad el santuario es muy croto y vamos a hacer un carterito acá está mi espada vamos a hacer un carterito dame que quiero hacer un cartereta que no sé cuando esté qué poderes tendrá mi kit miembros vamos a averiguarlo jajaja y te trae un poder muy asqueroso puede ser asqueroso el poder pero puede valer la pena es que ya encontré un poder de mi miembro mi miembro es muy lento lentitud Cuidado, eh, que... Oh, quedamos vos, yo y dos más No quedó nadie Si Joaquín siguiera vivo Joaquín nos está siguiendo Marca el craft, que está acá abajo Iván, ¿sabes lo que eso significa? Ah, mirá No, una mesa de craft Sí, se ve el tag, ahí les vi el tag Les vi el tag, les vi el tag ¿Dónde, dónde, dónde? Está acá, por acá, por acá, por acá Se les ve el tag de pedo Shift, shift, shift Sí, lo único que te digo es que alguno de los dos va a morir No me caiga con él No te veo, Iván, no te veo y me está dando miedo, guacho Porque estoy shifteando Ah, me encontró, me encontró Soy yo, soy yo Loco Concha de tu madre, ¿cómo llegaste? Ay, está ahí abajo, está ahí abajo Una revira a la otra, Iván, no, no, me quemé No, Iván, por qué No Ah, no, 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 dale, dale, quedate, porro Dale, dale, carrera de bote Pelea de bote Carrera bote Cardi que la va a estar Está siendo medio tarada, pero media épica. ¡Oh, pero! ¡No! ¡No! ¡Hombre frito! ¡Vamos! ¡Usa tu poder de Aquaman, Leo! ¡Mátalo! ¡Ojo, que está tan cruzado! ¡Se va a matar Aquaman! ¡Se va a matar Aquaman! ¡Dale, usa tu poder Aquaman! ¡Acá es su debilidad! ¡Acá está su debilidad! ¡Un bote! ¡Esto fue el poder de Aquaman! ¡No, dale! ¡Pégale, pégale! ¡Mátalo por Aquaman! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, pero recupero vida! ¡Él está comiendo, él está comiendo! ¿Es Cookie Monster o qué es? ¡Sí, es Cookie Monster! ¡No, mierda! ¡Recupera vida! ¡Opa! ¡Tan, ta, ta, ta! ¡Telea épica! ¡Win! ¡Leo, leito! ¡Win! ¡Se fue! ¡Win! ¡Se fue! ¡Leo, nuestro tub prendió frutos! ¡Revivió Joaquín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eh, le caguen la comida a unos tipos! ¡Agan espacio! ¡Vayan haciendo espacio! ¡Corren, corren, corren! ¡Dale, dale, Joaquín! ¡Corren, corren, corren! ¡Qué onda, no me deje romper! Bueno, yo voy a proteger ya que soy el Barbarian. Voy a protegerlo. Yo también soy Barbarian. ¡Por suerte ya no soy kit miembro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me cago en todo, me cago en todo! ¡Nos habrán derrotado, pero no nos rendiremos! ¡Vamos a equipos, Comand! ¡Ay, para mí! ¡Hay muchos negros, hay muchos negros! ¿Dónde están? ¡Perdido en batalla! ¡Perdido en batalla y van aquí! ¡Dale, vamos! ¡Corran! ¡Oh, bueno, mina! ¡Me alegro, pero ahora no estoy interesado en minas y en especial en minas! ¡En comida! ¡Comida! ¡Comida! ¡Comida, comida, comida, comida! ¡Metámonos acá adentro! ¡Maten al cerdo, maten al cerdo! ¡Todos al cerdo! ¡Ay, yo no! ¡Yo me metí allá abajo como minas! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya tengo suficiente madera! ¡Corre, mira, uno, no! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre para abajo todo lo que puedan! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Yo voy con mi flor! ¡Corre, corre, corre, chicos! ¡Corre todo lo que puedan! ¡Para abajo, para abajo! ¡Corre! ¡Espera que pierdo vida! ¡Hay un tipo con espada, corre! ¡Es el bridge, tarado! ¡Poder flor! ¡Miedo! ¡Me funciona la mesa de crafteo, pero no me funciona el horno! ¡Hay un tipo ahí arriba! ¡Hay un tipo, hay un tipo, hay un tipo! ¡Blitz! ¡Era es nuestra única esperanza! ¡Toma, toma! ¡Pero si me dan comida, lo salvo! ¡Quieren comida! ¡Si no, los mato! ¡Aguantá! ¡Que tengo más espada chetada que moja! Bueno, pero no se aleje mucho, ¿no? ¡Comida! ¡Ay, qué hija de puta! ¡Eh, guacho! ¡Ceme un poco, loco! ¡Es lo único que tenía! ¡Voy a buscar madera, voy a buscar madera! ¡Me la arriesgo! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ya tenemos madera suficiente! ¡Ya está! ¡Ay! ¿Qué mierda te pasó? ¿Qué? 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 ¡Igual, loco! ¡No lo hagas a propósito! ¡No estoy pegando! ¡Qué, po! ¡No estoy pegando! ¡Esperá que no tengo vida! ¡Y me dejaste tres corazón y medio! ¿Cómo querés que vuelva? ¡Toma, toma! ¡Come, come, come! ¡Es mi único chuletón! ¡Es que no puede ser tan... O sea... ¡Eres mi hijo! ¡Yo soy tu padre! ¡Te hice revivir de vuelta! ¡Respetame! ¡Por Dios! ¡Te hijo! ¡Malcriado de mierda! ¡Y bueno, guacho! ¡Bancate la de tu hijo! ¡Vos lo criaste! ¿Para qué críe un hijo tan tarador? ¡Eso fue lo más! ¡No! ¡Que me quiere atacar! ¡Este hijo no sabe jugar! ¡Ángel! ¡Mi hijo es un retrasado mental! ¡Eh! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Te digo que es un retrasado mental! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos ustedes! ¡Júpate! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamoo! ¡Oh, mi shit! ¡Oh, mi shit! Pero te cortabas porque en serio yo haces ruido de vuelta! ¡No! ¡No, no! Pero... ¿Qué ruido? ¿Por qué tengo volcular aunque escuches mal? ¡Me los puse! ¿Y cómo es que se los puse al fondo? ¡Leo! ¡Chao! ¿Soy Tim con él o lo mato? ¡Es vampiro! ¡Eh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Me cago en todo! ¡Me tire la espada! ¡Ay! Joaquín, Joaquín ¡Y me cago en Joaquín! ¡No merezco vivir! ¡Me... me muero! ¡De costumbre! ¡Me cago en Joaquín! ¡Me cago en Joaquín!